En este tutorial aprenderás cómo ver cuánto te falta para monetizar en YouTube. Podrás saber si tu canal de YouTube está monetizado o cuánto te falta. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendremos que hacer obviamente es ingresar a la página de YouTube, aquí estamos. Seguidamente nos ubicamos en la esquina superior derecha donde estoy señalando. Y ahí se va a mostrar la foto de perfil de tu canal de YouTube o caso contrario la inicial de nombre de tu canal. Presionas ahí. Nos va a mostrar este menú y presionamos donde dice YouTube Studio. Nos llevará a esta parte y vamos a presionar donde dice ingresos. Fíjate donde me estoy situando, presionamos en ingresos. Te va a mostrar esta ventana, presionamos en X para cerrarla. Y aquí te va a mostrar la información que necesitamos. A ver, bajamos un poco. Y aquí se va a mostrar los requisitos que pide actualmente YouTube para que tu canal pueda generar ingresos. Y los requisitos es que tengas como mínimo 500 suscriptores. Este caso, como mi canal es nuevo, aquí dice 0 suscriptores. A la vez, otro requisito es que hayas subido como mínimo 3 videos en los últimos 90 días. Ahí dice últimos 90 días. Y un tercer requisito es que consigas 3000 horas de reproducción en el último año, es decir, en los últimos 365 días. O caso contrario, que consigas 3 millones de reproducciones en tus shorts. Por último, aquí te pregunta. ¿Quieres saber si cumples con los requisitos? Presionas en este botón que dice recibir notificación. De esa forma YouTube te enviará una notificación o email cuando tu canal esté apto para monetizar. Y te voy a mostrar ahora otro canal, el cual sí estoy usando. Y como te decía, cuando ingreses a YouTube Studio, aquí en la parte lateral izquierda, presionas donde dice ingresos. Bajamos un poco. Y aquí se va a indicar la información. Y en este canal, como ves, sí cumplo con el requisito de tener 500 suscriptores. El otro requisito que me falta es subir un video en los últimos 90 días. Bastaría con subir 3 videos y ya cumpliría con ese requisito. Y el requisito que quizás tome un poco más de tiempo es cumplir con las 3000 horas de reproducción en el último año. En este caso me dice que tengo 759 horas de reproducción. Me faltaría un poco más para llegar a las 3000 horas. En resumen, cuando tu canal de YouTube cumpla con estos requisitos, recién podrás activar la monetización en YouTube. Es decir, recién desde ese momento podrás generar ingresos con tus videos. Y te recuerdo que esas ganancias las vas a recibir debido a la publicidad que se va a mostrar en tus videos. Muy bien, y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo saber si tu canal de YouTube está monetizado o cuánto le falta para monetizar. Antes de que te vayas, no olvides suscribirte. Es totalmente gratuito. Asimismo, regálanos un me gusta. Eso nos ayudará a que este video llegue a más personas. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto, Ronald la responderá. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!